A veces es difícil ponerse en el lugar de una persona que sufre de racismo cuando vos realmente no lo sufrís porque no lo sentís, pero sí sabes lo que estás pasando. Entonces, al tener un compañero que sufre racismo no solamente por su color de piel, sino porque puede ser de un país al cual denigran o al cual lo ven como algo malo. Lo he visto a jugadores asiáticos que han estado juveniles conmigo y son cosas que son tristes porque, por suerte, mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por cómo son, por su forma de pensar y no por fijarme que llevan vestido, de qué país son o qué color de piel tienen. Yo creo que todo el mundo tendría que crecer así, pero bueno, obviamente que acá no es que solamente la gente de otro color va a combatir contra el racismo. Acá tenemos que estar todos unidos como sociedad, como un mundo para hacerlo. Seguramente no es fácil porque como él he vivido varias situaciones de racismo con otros compañeros de Juventus también en otros estadios. Muchos estadios italianos tienen cierto racismo sobre algunos jugadores. También le ha pasado a Mario Balotelli, le ha pasado a Dani Alves en España, le ha pasado a Pjanic también en un partido contra el Brescia. Yo creo que las medidas italianas deberían ser más duras en ese sentido porque si no, seguramente seremos nosotros los jugadores que tendremos que tomar las medidas para que eso no siga pasando. Porque estamos hablando de uno de los campeonatos más importantes del mundo donde millones de personas están viendo eso. Y si ven que hay racismo y no se toman medidas, la gente sigue creciendo de esa manera. Muchos jugadores deciden irse del partido, de no querer jugar más. Y me parece una decisión perfecta porque es algo que no tendría que pasar en un país si la sociedad, en este caso la federación italiana, no decide hacerlo. Yo creo que son los jugadores que tendrían que tomar esa medida o muchas veces, como sucede también, los árbitros de parar el encuentro para que esa gente no siga cometiendo ese delito. No hemos hablado sobre esto. Sí, como individualmente con algunos compañeros, sí hemos comentado sobre el tema, sobre lo que está pasando, pero no hemos tomado aún a una iniciativa sobre qué haremos con respecto a eso. Yo creo que mucha gente ya se ha comunicado, como que ha hablado, como que ha mandado sus mensajes. Y estaría bueno hacerlo. Yo también creo que muchas veces no hay como que sobre proponerse a eso, ¿no? Porque ya hay mucha gente profesional que está hablando, mucha gente que se está ocupando. El pueblo lo está haciendo y eso es increíble que todo el pueblo, cuando hablo del pueblo, hablo del mundo. Tome cierta iniciativa contra lo que sabemos que está mal, pero obviamente nosotros somos figuras mundiales, figuras importantes, donde todo el mundo nos ve y obviamente que sería algo muy bueno tomar una iniciativa todos juntos. No hablo del Juventus, sino hablo de todo el fútbol mundial, como lo hizo la Bundesliga o en todos los deportes, como lo están haciendo jugadores de la NBA también, que han tomado iniciativas muy, muy fuertes. Estamos acá luchando contra eso y ojalá que pueda pasar también, que la gente empiece a pensar de forma diferente. ¡Gracias!